Puedo ser cantorita en tu lugar, ¿me escuchan? Puedo ser mantenido. Y aunque no fue con cueca, la Fonda Municipal prendió en Antofagasta. Sobre el escenario, la artista nacional Cami hacía bailar y cantar a los miles de asistentes a la celebración del 18 de septiembre. Con Cami de fondo, la familia también disfrutaba de una buena mesa o simplemente algo para abrigar el cuerpo. Las opciones eran variadas, pero lo más importante, compartir junto a la familia. Con mi hija y mis dos nietos. ¿Ya? Sí, estoy comiendo pastel de choclo, muy rico todo, exquisito. Primero acabamos de llegar, pero sí, súper bueno, la música, el ambiente, mucha gente, pero sí. ¿Tranquilo? Tranquilo, harta seguridad. ¿Y qué están comiendo? ¿Cómo está el pastel de choclo, exquisito? ¿Está rico? Sí, no hay dieta hoy día. ¿Y cuento bastante grande? Eh, sí, sí, tiene igual los anticuchos. ¿Sí? Sí. ¿Recomendaría a otras personas que vinieran? Eh, sí, sí, de todas maneras. Sí, está bien. Música, comida y también buenos precios. Los fonderos los más alegres. Y es que ya sacan cuentas positivas. Solo como ejemplo, en el rincón chileno se están vendiendo más de 600 anticuchos diarios. Años anteriores no superaban los 400. Y la gente, ¿cómo se está aportando? ¿Está comprando o no compra? Sí, no, está comprando, le gustan los productos. El año pasado se dan más vueltas. Este año están comprando más. Están más decididos. Están más decididos. No, no, la gente está como más contenta. Brocheta, tenemos choripán, pastel de choclo, humita, café, todos los tipos de café, tortas. O sea, lo que se le ocurra a alguien que pueda comer. Los que quieran comer rico, vengan acá, chicos, hasta empanarla ahí. Así que pueden comer de todo. Y así como las alternativas para el estómago son variadas, también hay tiempo para conocer tradiciones y arte. La alfarería es un oficio que este hombre desarrolla por más de 30 años. Aquí mismo, en las fondas municipales, instaló su pequeño taller. No necesita mucho, solo arcilla, agua y sobre todo su talento, para que en cosas de minutos pueda fabricar diferentes objetos. Hay piezas rápidas, por ejemplo, una baila, es rápido, esto es lo más rápido. Mire, por ejemplo, vamos a estar conversando, yo voy a estar mirándola, la estoy haciendo, ya la tengo casi hecha. Ahora le aplico la esteque sin mirar y ya tengo la baila hecha. ¿Un verdadero arte? Sí, un arte hermoso, que se puede sacar corriendo, es cosa de práctica, querer hacerlo. ¿Y a la gente le gusta algo? Sí, bastante. Antiguo oficio que en la familia de este artesano está por generaciones, y aunque sus hijos no lo practican, él insiste en mantenerlo vivo y demostrar que con práctica y ganas, los resultados son estos. Se usa técnica y fuerza. Tengo muchos años ya trabajando en esto, 34 años. ¿Y son de familia? Se puede decir que sí, sí. Música, artesanía, comida y entretención, todo en las fondas municipales. Un espacio más para disfrutar estas extensas fiestas patrias.